¡Vamos al zoo, zoo, zoo! En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing! Están jugando con sus colas y jugando en los pires. En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing! Los loros chillan ruidosamente, pri, pri, pri. Están chillando y gritando por galletas y helados. Los loros chillan ruidosamente, pri, 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 pri. ¡Vamos al zoo, zoo, zoo! 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 Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Las sirenas están riendo, ji, ji, ji Las sirenas están riendo, ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían y las hienas siguen riendo Las hienas están riendo, hi, hi, hi Vamos al so, 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 vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 vamos al so, 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 so Vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 so Vamos al so, 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 so Nino, 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 Eh Nino, 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 Eh Ahí vienen los bomberos a parar el fuego Ahí vienen los bomberos, la mejor brigada Cuando sea mayor, yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte. Cuando sea mayor, yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte. Nino, 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 eh. Nino, 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 eh. Ellos no temen al fuego y ayudan a todos, rápido por la escalera solucionan todo. Cuando sea mayor, yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte. Cuando sea mayor, yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte. Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos, los mejores y hay peligro cuando los necesites. Cuando sea mayor, yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte. Cuando sea mayor, yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte. Nino Nino, Nino Nino, Nino Ninoe. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres, eso no es verdad, no tomes sus colosinas. Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres, no te creas nada, vuelve con tu mami. Un extraño puede ser un peligro, si un extraño se te acerca, hora de salir pitando. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Todos los lobos esconden sus dientes, si se disfraza puede confundirte. Todos los lobos esconden sus dientes, vuelve con tus padres, busca tu familia. Un extraño puede ser un peligro, si un extraño se te acerca, hora de salir pitando. Si aparece un extraño, no debes abrir, dile mami no está en casa, así que tú te debes ir. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver. Si mami no está en casa, no le abras a nadie, adiós don extraño que no te vuelva a ver.